La que está bailando todo el mundo en la Argentina. Señores, llegó la hora del fin. Bueno, tenemos diferentes tarjetas de Navidad. Sí, mi amor. Y vamos a ver qué dicen. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué dice la tarjeta de Navidad de este año de Donald Trump? La tarjeta de Navidad de Donald Trump dice, feliz Navidad a todos menos a los que no piensen como yo. Es decir, feliz Navidad para mí. Muy bien, me encantó. ¿Viste, viste? A ver, ¿qué dice la tarjeta de Navidad de Hillary Clinton? Oh, pues yo creo que dice, ya vayan quitando los urinarios masculinos del baño del presidente. O también puede decir, ¿ya ven cómo yo se tengo bolas? Está bien. Está bueno, está bueno. Ok, a ver. Y a ver, entonces, Eduardo, ¿qué diría la tarjeta de Navidad de Canelo Álvarez? Ah, del Canelo Álvarez, seguro le estaba diciendo ahí, ¿por qué no mejor me tiras el recto? Ok, está bien. Y te lo cabeceo. No, 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 no entramos en detalles. Yo sabía que ibas a ir más allá. Lo sabía. Oye, me llama mucho la atención que viene a continuación. Hay una que viene, en la que estás hablando, Boris, con una gran celebridad. Sí. ¿Qué te está diciendo ahí el Dalai Lama? Pues, uy, pues me estaba preguntando Boris, ¿tú sabes a qué saben los huevos en el Tíbet? ¿Y a qué saben, Boris? Pues como dicen los lamas, igual. Es que, me, o sea, estoy desesperada, ¿no? Ok, está bien, está bien. Yo me quedaba flyly, oh, sí. Pero muy bien. A ver, por encima, ay, qué lindo el Señor de los Cielos. Se te hizo, ¿verdad? Sí, qué bello, qué bello. ¿Sabes qué te está diciendo? ¿Qué? Erika, en la temporada 15 del Señor de los Cielos, cuando ya me las hay echado a todas, te va a tocar a ti ser mi culiternifundilloncita. Oh, my God, Erika. ¿Y cómo lo dime? ¡No! ¿Y por qué me dice? Bueno, porque te siente así muy, muy rica, muy sabrosita. Nos vamos con la próxima foto, por favor. A ver, ¿de quién se trata? ¿Qué diría Ninel Conde en esta foto? Me está hablando a mí, Ninel Conde. Me lo está diciendo cerquita al oído, Eduardo. ¿Qué me está diciendo? Muchas felicidades. Ojalá que en este 2014 sigan los éxitos en Sábado Gigante. Ay, Ninel, Ninel. ¡Ama a Ninel Conde! ¡Amamos! ¡Pompón, asesino! Ya era hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pasa en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.